Música Impresionante, chulísimo Divertido Música Nadie dijo que fuera a ser fácil Está húmeda No la ponía en ningún lado Dice que está húmeda Pero bueno Música A la motosierra La motosierra así La motosierra así ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! El camino está aquí y todo Y la ruta es muy bien ¿Tú has hecho un buen efecto? Sí, me caí en el 6 ciclo en una muy rápida sección y creo que me tiré la ligamenta De hecho, fue un buen ruta en España y todos los que conocemos Un buen ruta este weekend Así que... ¿Vamos a poner ahí? ¿Vamos a poner ahí? ¿Vamos a poner una platita con tu? Sí Amigos del mundo de la MTB De completamente de MTB Pro Pero nada, estoy aquí súper feliz porque en el día de mi retinada he conseguido hacer un tercer puesto en la Copa del Mundo de Enduro Que eso no se puede conseguir cualquier día, ¿no? De hecho, dicen que solo el ángel suena es desde el aeroplado o algo así Por eso esté bien Entonces, sí Tres palabras Sí palabras Tres palabras So many people So many people